Expresarles a ustedes primero mi saludo. Segundo, que es muy importante y deben ustedes así recibirlo, las Escuelas Alcien, que es un programa que impulsa el Presidente de la República, de su arranque formal aquí en Chilapa. Y que sean estas instalaciones del CONALEP en donde vamos a dar el banderazo de inicio de este importante programa. Este es un programa que tiene una inversión fuerte, son en tres años 50 mil millones de pesos. Solamente en Guerrero la inversión estará arriba de los 2 mil millones de pesos. Y en el caso de este año, el año 2016, en la suma de Escuelas Alcien, pero también en la suma de todos los programas, reforma educativa, todo lo que va a hacer también la Secretaría de Educación, la inversión de lo que va a hacerse aquí en Guerrero para atender escuelas, anda alrededor de arriba de los 2 mil millones de pesos. Es una cifra para 2016 histórica, que sin duda hay que darle un seguimiento muy especial, muy puntual, porque estamos todos en la idea de que este programa va a caer o cae bien en Guerrero y tiene que funcionar de la mejor manera. Esto a todos y cada uno de ustedes, quiero desearles que estén bien, quiero desearles que este evento nos motive a todos para tener presente de que hay motivos muy importantes para que este Estado salga adelante. Que no estamos solos, que hay ideas, que hay proyectos, que hay inversión, pero tiene que haber también actitud, tiene que haber determinación. No solamente necesitamos que nos ayuden con dinero, nosotros tenemos que hacer lo nuestro. El diputado, yo fui diputado hace varios años, el gobernador Héctor Astudillo está determinado a hacer lo que me corresponda. Reciban mi saludo fraterno, mi abrazo, muchas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias. Gracias.